Tú que me cuentas, nene, yo sé que en el show tú a mí me teme Si es verdad que lo que no te mata te hace más fuerte De las veces que te dan o te convierto en my weather Vestren, ¿cómo te la clavo? Broda, yo soy el mejor de la zona Si lo acote en la vuelta, vale en el doble, chico Recuerda que este camino te llevará a Roma A Roma, gilipollas Y ahora mismo la verdad, yo siempre te puedo Rapero, habla de Roma y yo te lo planto Lo que pasa es que el primo muertes en el primer acto Tú vas de bueno, lo que pasa es que pierdas el norte Porque esto no es deporte, pero golpe de contacto Tú hablas de Roma y Chinerón robando el fuego a Prometeo Para quemar a Juana de Arco ¡Ajuana de Arco! Tú que me cuentas, pana, sé que qué es tú, a mí me ganas Yo no pierdo el norte para nada El herrero de mi brújula fue mida para darme la brújula dorada Pana, tú quieres contarme fácil, no ve que te gano sin mil límites Y si tú, bro, te me estás hablando del norte Te meto más por disco que el oso de Guinea-Bolivier Cállate que ya alguien te llevo por delante Porque hermano, yo siempre paso tu sangre Hablas de brújula dorada farsante Y tu piba dejó sin gambas al holandés errante Vaya paliza que te pego, rapero Tú no me puedes ni fatiza si quieres sobre el tablero Pero no te avistan que mi rima es precisa Y ahora mismo no es ni cancerbero No es ni cancerbero, ¿qué dices, oh cabrón? Me hablas de holandés errante, la improvisación Tu corazón sería el que tenía David Jones Pero esta vez sufres de colesterol, oh cabrón Tú ya me cuentas en el parque Sé que qué a mí, tú puedes ganarme Y te escribo que voy yo pa' delante Recuerde que también iba primero Schumacher Y acabo en coma como tu jodida madre La verdad, tú quieres competir conmigo Y al final te pongo los implantes Hablas de corazones maricón Tengo colesterol, me tomo dos tanocoles Y copas de alcohol para mí Y si quieres yo la padejón Como Jack Sparrow con su puto cinturón Puto cinturón, tú que me cuentas parque Yo te voy a matarte Me hablas de Jack Sparrow Pues yo te lo explico Esa la vez que tú casi me ganaste Es yo falso, ya me cuentas pana Tú que creas negro en el terreno Pues le ganas Me hablas de transplantes en el parque Pimpín, el Street, soy Will Smith Cantando siete almas Siete almas, hablas de Will Smith Más que nada primo porque voy a destruir Hablas de pirata el Pimpín Pero tú loro acabo de McDonald's en el Burger King O más bien de pollo que se comía Porque no te aguantaba Y además eras negro y dejabas mancha Como Don Quijote y los molinos Tuve gigantes donde yo chiviendo pinos de gigantes Tiempo Rino chavales Da 2, 3, 2, 1 Tenemos la yema A la rama Pino